Muy buenas noches Jesús María, bienvenidos al show más nacional de todos. Bienvenidos a Somos, Somos, Bien, Bien, Argentina. Bienvenidos a Somos, Bien, Argentina. Estoy convencido que tus ojos brillan de verme y no puedo convencerme porque me dijiste ayer que habrá una primera vez mañana con suerte. ¡Sí la saben! Ya quiero sin ofender decirte que andas subita. El corazón me palpita tan solo de suponer que te pediré otra vez que des la llamita. Un tiempo porque razón tu corazón se me escapa y tu boquita me mata cuando me dices que no. Que aparte del corazón te pido la llama. ¡Arriba! ¡Dos, dos, dos! ¡Arriba! ¡Arriba las palmas de Jesús María! Soy pretencioso, amor, pero ¿por qué me lastimas? Adentro llevo una espina que me dobla el corazón. Si la llama es la ilusión de toda mi vida. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ese! A veces me da pensar que vos te haces la rogada, mi ruego no tiene entrada, te haces la de no escuchar, que allá en el tramo final la llama no es nada. ¡Y se acaba Jesús María! Para poder aflojar y comprender que no miento, de mis labios juramentos, quizás tengas que escuchar, si no tendré que esperar hasta el casamiento. No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa, y tu boquita me mata, cuando me dices que no, la parte del corazón te pido la llama. ¡Aplausos! 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 Como dice E iremos a parar Si se apaga Calderrama Arriba, eso A ver esas palpitas, venga Ven No sé para qué me fuiste Si yo he empezado a mirar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos me fuiste No sé para qué me fuiste Qué mal no sé recordar La tarde se apuesta triste Yo prefiero cantar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué me fuiste Ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da Saber que al final De este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mis ambas para olvidar Muchísimas gracias Muchísimas gracias No se escucha Fuerte el aplauso para Ángel Carabajal Y Macarena González Y Macarena González Y Macarena González Verás qué lindo es el río Desde el puente carretero Palmito, 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 palmito ¡Ay, vuelta a un lado! Es uno de mis recuerdos De amores y de nostalgias Corazón entrelazado Entre Santiago y la banda ¡Una más! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Sube, arriba, arriba! ¡Es el campo de la lomba! ¡Ahora, eso! Será el puente carretero Que va cortando el camino Para llegar a los brazos Donde me espera un cariño Encontrarás en mi tierra Cantores de Salamanca Para que nunca te olvides Aroma Santiago manda Y que venga ese malambo ¡Y que venga ese malambo! ¡Oh! ¡Eso! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Y que vengan esos caballos con todas las provincias argentinas! ¡Arriba, Jesús María! 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 ¡Arriba, viva, 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 viva! Segundito, segundito, segundito Por nada olvides viajero lo que siente mi paisano Seguro te han de querer como se quiera en el mano ¡Qué bonito, señores! Y cuando llega la noche en tu casa mirando el río Seguro que algún morado se besa con el rocío Poplitos que van naciendo de mi corazón travieso Le hacen cosquillo en el alma cuando se agranda el silencio Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides a lo más alto que hago jantar A ver Juan, ¿cómo dice? ¿Cómo canta Jesús María? A ver Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides Aroma Santiago Malta Y el campo de la Loma responde Porque somos Muchas gracias Jesús María El aplauso para estos mil cien bailarines de toda la Argentina La danza presente en este gran festival ¡Gracias! ¡Gracias!